No se prohíbe salir de casa. No es un confinamiento estrictamente domiciliario, pero sí que estamos pidiendo que no salgan si no es estrictamente necesario. Pero que sólo se haga para lo esencial. Me parece muy mal, ni terrazas ni paseos, esto no puede ser. 170.000 personas del Segría sólo podrán desplazarse para ir a trabajar, a comprar, a centros sanitarios, a cuidar a mayores, a niños o a dependientes, para ir al banco, al notario y para hacer gestiones que sean urgentes e inaplazables. Yo quiero salir y que la gente viva, que la gente trabaje. ¿Y entonces qué van a hacer estas personas? ¿Los van a mantener ellos? Vuelven a cerrar las terrazas, la hostelería sólo podrá servir a domicilio y las tiendas recuperan la cita previa y el aforo limitado. Se puede hacer deporte, pero sin contacto, y salir a pasear, solo o acompañado de alguien con quien conviva. Si tenemos que adaptarnos a las circunstancias en las que estamos, pues lo haremos. El gobierno central da el visto bueno a estas medidas porque... Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Pero los jueces tienen la última palabra. Sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer.